bienvenidos a mi canal recetas con verónica cómo están espero que estén muy bien pero muy bueno vamos a gente vamos a hacer unos deliciosos teleras pambas pambasos teleras les voy a mostrar lo que vamos a ocupar aquí y lo que vamos a ocupar es un huevo que un huevo y vamos a ocupar también 200 mililitros de agua vamos a ocupar una cucharada de levadura una cucharada de levadura esta es la medida de la cuchara miren está una cucharita más entonces vamos a ocupar lo que es cucharada y media cucharada y cucharadita ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco de agua aquí tibia tiene que estar tibia ya que está así bien desechita lo que vamos a hacer es taparla y la vamos a reservar lo que vamos a hacer es agregar nuestro huevo verdad y vamos a ocupar una cucharada de manteca igual que es una esa es la medida mire una cucharada 15 mililitros de manteca verdad que es lo que vamos a ocupar mientras les voy a mostrar la medida y dice una cucharada mire ahí está ok bueno eso es lo que vamos a ocupar y con sus manos bien limpias van a ocupar todo eso entonces ahora vamos a ocupar también esta es la cucharada de sal que es esta y una cucharada de azúcar bueno pues ahora sí vamos a empezar a linear en lo que nuestra levadura está ahí vamos a amasar esto bien amasadito mire ok vamos a revolver todo le vamos a agregar el poquito de agua ok vamos a amasar muy bien ok ahora ya amasado le vamos a agregar la levadura que ya decisiva ok se la ponemos toda que no quede nada aquí y ya que no quedó nada se los ya bien deshecha todos ahora sí le vamos a ir poniendo su harinita ok y miren aquí así de esta manera como que no se les salga la fuente miren ok también y vamos a amasar ya metí las dos manos entonces no les voy a cortar la amasada para que ustedes vean como se amasa verdad entonces si le falta más harina ahí tienes que tener de reserva o si le falta agüita pues le puedes poner otro poco verdad eso es depende ok y ahí vamos a ir amasando muy bien y ahí vamos a ir amasando aquí mire ok ahora sí estamos amasando aquí mire ok ok la vamos a escurrir toda el agüita y vamos a empezar a amasar bien a modo que se nos haga una una sola bola mira y así es que se ponga toda la masa mire y aquí ya se juntó toda la masa mire ok bueno entonces ahí vamos a estar amasando por unos 15 minutos hasta que dé un buen cuerpo ok ok aquí ya está listo mire quedó hermosísima esta masa para tener las torta vaso mi gente bonita que bueno entonces aquí lo que vamos a hacer es agarrar la que así de esta manera vamos a hacer es ponerle aceite para que no se te pegue la masa ok vamos a compartir en 3 así vamos a sacar unas 6 más o menos bien vamos a tantear que esté igual más o menos usted está en la manera si quieren tiene empieza que 36 no van a hacer sólo 6 vamos a agarrar aquí para compartir compartimos aquí así igual compartimos aquí así de la misma manera vamos a porque sólo 6 quiero no quiero más mi gente ok bueno pues ahora vamos a obviar vamos a volver nuestras teleras de esta manera mire traten de que estén iguales y van a estar ya iguales la dejamos aquí ya ustedes ven que están una más chica una más grande pero como les digo si ustedes ven que no pueden así la pesa y así mire y aquí vamos a ver que estén iguales ok aquí ya está miramos que y la ponemos aquí y lo que vamos a hacer es ponerla aquí para poder a ver si se puede tapar con salta para que desarrolle ah pero la vamos a poner aquí así de esa manera mire para que podamos hacerla aquí así ok y así la vamos a para que podamos hacer nuestra telera bien ok y la tapamos para que desarrolle un poquito continuamos ok mi gente hemos antes ahora si ya le quitamos el traste y que vamos a hacer con estas lo que vamos a hacer es agarrarla aquí así mira le vas a aplastar aquí así y le vas a aplastar aquí y lo que vas a hacer es 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 voy a acercar más es agarrarla aquí así mira en medio igual acá ok que se marque muy bien entonces ahora sí la llevamos a nuestra charola y la vamos aquí así de esta manera igual vamos a hacer con estas las tiras las tiras la puedes aplastar así si quieres también y lo que haces acá es agarrarla aquí así mira que salga parejita y ahora sí la agarras aquí así la aplastas aquí y la vas a poner aquí pero volteada porque le vamos a dar vueltas a mi estaba chispoteando ok igual vas a agarrar aquí mira y vas a aplastarle muy bien ok aquí ya tenemos la última igual le vas a aplastar acá y así y la aplastas aquí así mira estas salen hermosas deliciosas mediante a las hacía en tapachula y aquí cuando trabaja en la panadería también ok entonces ahora la damos vuelta y la vamos a poner acá ahora lo que vamos a hacer es taparla y dejarla que doble de tamaño ok bueno es la vamos a dejar que doble de tamaño para darle vuelta que no crezca mucho para darle vuelta que mi gente linda aquí ya la tenemos para darle la vuelta entonces lo que van a agarrar ustedes es su mano aquí con mucho cuidado vamos a empezar con esta y le dan así la vuelta pero si ustedes no pueden con la mano entonces lo que van a hacer es agarrar unas patatas así y la pueden meter acá con mucho cuidado y de la misma manera aquí la meten así tantito la levanta y le dan así la vuelta también pero a mí se me hace más fácil con la mano así que yo se lo voy a dar por la mano y aquí ya le damos la vuelta y ahí ya no más que queden viendo como la mitad si las vamos a tapar ahora para que se implen muy bien y las vamos a dejar que se repose cuenta que doble de su tamaño lo vamos a llevar al horno que mi gente aguanta lo vamos a llevar al horno ya está listo miren miren qué hermosas nos han quedado estas deliciosas teleras miren cómo huele de riquísimo una verdadera delicia de teleras miren y qué bonita que han quedado miren bien bonitas bueno vamos a llevar al horno por 350 aproximadamente 25 minutos dependiendo de suelo vámonos miren mi gente hermosa qué bonita quedado todavía está calientita miren está bastante caliente miren bien cocidita miren miren qué hermosa miren esta otra miren bastante marcadita pero es que esta va a ser torta telera vamos a hacer unas tortas de esa también vamos a hacer un videito de ese miren deliciosa y esponjadita nada más que no lo abrazó tanto porque está caliente solo que yo aguanto los calientes pero miren qué hermosa mi gente bueno vamos a dejar que se enfríe y ahorita la mitad miren ya se ha salen del horno está bien delicioso huele riquísimo ok mi gente Juanita así es como ha quedado esta deliciosa teleras miren qué rica telera suacita miren una belleza bien cosita también muestra otra creo que hace sonamos mire, bien cocidita deliciosa riquísima, mire mire, mire suavecita esponjadita, con esta vamos a hacer unas tortas mañana, así que yo les subo el video mañana mismo, por eso no me las muerdo, bueno hasta la próxima con un nuevo beso, espero que hagas esta receta y te suscribas a mi canal y este la hagas para unas buenas tortas teleras, tortas se llaman estas estas las hacía en Tapachula Chiava miren que delicia miren que sabrosura de teleras, riquísima riquísima mi gente bonita bueno, déjame tu like déjame un comentario, sígueme en todas mis redes sociales y para que las plataformas me manden me manden a todo el mundo mis videos déjame mirar mi video del principio al final anuncios también míralos desde el principio hasta el final muchísimas gracias y déjame el te gusta no cobran nada para que pueda yo tener fama y sin los dentes hasta la próxima con un nuevo videito bye si les quiere mucho bye 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 bye